En la diversidad artística y cultural de Barranca Bermeja se encuentra el grupo latino Trius Sits, un conjunto con amplia trayectoria en el baile. Ellos hace más de dos meses se juntaron para realizar una propuesta diferente en el baile juvenil de la Bella Hija del Sol. Desde los 10, 9 años he bailado folclor. Tengo conocimiento de salsa o baile de salón muy poco, hasta ahorita que el director fundó este nuevo grupo y estoy emprendiendo ese nuevo camino. Hace dos meses, tres meses se fundó ese grupo y estamos en ese proceso, aprendiendo, emprendiendo un poco en los bailes latinos, en los bailes de salón. La agrupación Trius Sits está conformada por seis parejas entre hombres y mujeres. Ellos en sus presentaciones realizan muestras artísticas no solo en la salsa, sino en el merengue, balada, bachata y rock and roll. Nosotros no tenemos un lugar específico donde ensayar, sin embargo ensayamos los martes, los jueves y los viernes en la cúpula de la Pollera Colorado Barrancateta, en los horarios de 10 hasta medianoche, porque la mayoría de los del grupo estudian o trabajan y pues a esa hora tienen disponibilidad de tiempo. Yo pienso que cada bailarín es único y cada bailarín tiene un objetivo. El baile es el mundo, es un gran mundo para nosotros y con el baile podemos expresar muchísimas cosas y cambiar y educar. Nuestra expectativa de crecimiento del grupo es muy grande, queremos representar a Barrancabermeja, no solamente como una ciudad que maneja folclor, sino los bailes de salón. Obviamente querer llegar a un festival en Cali, poder representar de la mejor manera a nuestra ciudad. Trio Seeds quiere mostrar su talento en otros lugares del país y del mundo. Cuatro de sus bailarines en 2018 tuvieron la oportunidad de participar en un concurso de baile a nivel internacional en países como Chile y Ecuador.